Música Quiero saludarlos desde aquí, desde París, con un fondo muy especial, muy bonito, ¿verdad? Vemos la Torre Eiffel, es una ciudad donde la arquitectura todo el tiempo nos habla acerca de la historia. Vemos como muchas personas en lo que hacían, trataron de impactar no solamente su ciudad, sino también un continente o también el mundo entero. En Génesis encontramos que Dios le dice al hombre que le da poder y autoridad para ejercer dominio, para multiplicarse, para llenar la tierra y para sojuzgarla. Desde el principio Dios quiere que lo que tú hagas tenga impacto a nivel mundial. Así las cosas deberíamos preguntarnos lo que estamos haciendo, ¿influencia para bien o influencia para mal? ¿O solamente tiene un propósito de agradar al mundo y nada más? Bien, el Señor nos llama que las obras que nosotros hagamos sean para glorificar y honrar el nombre del Señor. Es muy importante que usted aprenda a identificar qué es un don, qué es un talento y qué es una habilidad. Son cosas diferentes. Un don es un regalo dado por Dios a todo aquel que recibe a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Dios le entrega los dones a fin de que pueda testificar de Cristo, poder llevar una vida cristiana de testimonio, servir para la iglesia, edificar la iglesia. En cuanto al término habilidad se refiere a diferentes conceptos. Habilidad en el ámbito cognitivo, habilidad intelectual, una capacidad para aprender, para ejecutar una obra. Dios a todos nos dio habilidades. ¿Qué tenemos que hacer con las habilidades? Identificarla y desarrollarla. Talento es la capacidad intelectual o aptitud que una persona tiene para aprender cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. El Señor habló con Moisés y le dijo, Toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Y he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que les he mandado hacer, es decir, la tienda de reunión, el arca del pacto, el propiciatorio que va encima de ella, el resto del mobiliario de la tienda. Dios tomó a dos hombres y les dio un don impresionante, estos hombres, dice que el uno recibió talento para hacer carpas, para labrar con hilos de oro, para coser con hilos de oro, para hacer obra majestuosa y primorosa, el otro para tallar el oro, ellos eran esclavos, lo máximo que sabían tallar si acaso era barro, ladrillos, piedras, pero oro no lo sabían, pero dice que la sabiduría vino de lo alto y tocó sus vidas, hicieron el tabernáculo conforme al diseño de Dios. Aquí en París vemos diseños de hombres, desafortunadamente dentro de la belleza de la arquitectura, vemos mucha masonería, diseños que no son diseños de Dios, diseños de oscuridad, pero Dios está buscando hombres y mujeres que tomen de sus diseños, como Moisés, hombres como este par de hombres que tomaron los diseños de Dios y los plasmaron para la gloria de Dios. Hace algún tiempo yo recuerdo que quien tenía o ejercía dominio sobre determinada área donde se desempeñara era aquel que tenía la información, pero hoy en día hay una generación donde la información simplemente está a la vuelta de un clic, vemos como niños de muy corta edad ya son tan hábiles para manejar computadores, tablets, ¿verdad? y tener acceso a diferente información. Así las cosas, esta generación cuenta con la información. La pregunta sería entonces, ¿qué haces con la información que tienes? ¿Qué haces con la habilidad que tienes? ¿Influencias para bien o influencias para mal? Dios utilizó un hombre talentoso, pescador como era Pedro, ¿verdad? Y el Señor lo bendijo y multiplicó la pesca que él estaba haciendo. Y no solamente Dios le compartió del reino, sino que lo hizo su discípulo y le dio la salvación y fue el equipo de gobierno y de expansión que tuvo el Señor Jesucristo dentro de su ministerio. Es preocupante ver cómo hay gente con dones, talentos, habilidades, sentados en una iglesia que no se comprometen. Quiero poner un ejemplo de algunos cristianos que han utilizado sus dones, talentos, habilidades, su profesión fuera de la iglesia para dar buen testimonio y ganar así a muchos para Cristo. Esta ciudad de Hollywood ha llevado muchas películas de influencia a muchas partes del mundo. Estaba recordando de la película Poema de Salvación que se estrenó aquí en el teatro, uno de los teatros aquí en Universal Studios. Y una de las cosas que le quiero animar a los jóvenes es que si tienen ese deseo, ese don de actuar, de ser actores, que aún lo pueden hacer para la gloria y para la honra del Señor. Necesitamos personas claves, personas de reino en esos lugares que se levanten y que puedan traer el mensaje a través de las películas, a través de los medios de comunicación, a través de todo lo que trae influencia al mundo entero. Declaramos que en este tiempo se empezarán a levantar jóvenes con propósito, jóvenes que caminan en la voluntad de Dios, jóvenes que serán los encargados de traer el avivamiento a la tierra, que serán encargados de expandir el reino de Dios a todos los rincones de la tierra y declaramos que se van a levantar como jóvenes con propósito, como guerreros, como jóvenes con el corazón como el de David. José fue equipado con los dones de revelación. Vemos como no solamente Dios le hablaba a través de sueños, sino que le dio la gracia y el favor y esa habilidad, ese don espiritual que viene del Espíritu Santo de Dios para interpretar los sueños. Dios le abrió la puerta del palacio y llegó para interpretar el sueño del faraón y no solamente se dedicó a eso, sino que era un muy buen administrador, al punto que fue puesto en un sitio de honra. Hoy bendigo a cada hombre de negocio, a cada hombre de gobierno y declaro que esos talentos y habilidades que el Señor te ha dado se potencializan, crecen, dan fruto y que será una herramienta para que muchos conozcan del Dios maravilloso y sobrenatural al cual servimos y que te ama y te ha equipado de manera sobrenatural. Cuando cumplí siete años, estuve en un internado y comencé a estudiar la música, a estudiar el violín y a estudiar el piano. Y muchas veces lo quise dejar, porque es una carrera muy difícil, se requiere disciplina, se requiere estar comprometido con lo que uno quiere, con su carrera, con su pasión. Lo quise dejar muchas veces porque era mucho para mí, pero Dios nunca me dejó. Siempre, al momento en que ya lo iba a dejar todo, Dios me decía, no tienes que regresar. Y fue así como empecé a disciplinarme, a aprender un instrumento, aprendí el violín. El Espíritu Santo siempre estaba ahí, siempre me estaba ayudando. Puedes tocar el mejor instrumento y no lo haces para Dios, entonces eso queda simplemente como música y no adoración. ¿La unción hace la diferencia? La unción hace mucha la diferencia, porque muchas veces queremos adorar a Dios y empezamos simplemente tocando unión música, simplemente usando nuestros instrumentos. Pero llega un momento en el cual ya entregamos todo a Dios, nos olvidamos de dónde estamos, quién está a nuestro lado, y le entregamos todo a Dios, lo hacemos completamente para Él y ahí cuando viene el Espíritu Santo y hay un cambio en la atmósfera y se siente un peso de gloria, es cuando empiezan a fluir las nuevas canciones, comienzan a fluir las nuevas letras, las nuevas melodías y se convierte, o sea, la unción añade a esa adoración. ¡Gracias! ¡Gracias! La bendición de perdonar Guerra espiritual y liberación El propósito de Dios para el matrimonio y los hijos Consejos para un buen noviazgo Y Jesucristo, el mejor regalo para ti, ya están disponibles Hoy quiero hablarte a ti, que a lo mejor eres un escritor, que a lo mejor eres un diseñador, un creativo. Hoy declaro que la obra de tus manos es bendecida y que el Señor traerá provisión no solamente para ti, para tu casa, sino que te pondrá en sitio de honra y también te pondrá como cabeza y no como cola. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a los jóvenes que están viendo este programa de televisión, que han creído a tu palabra y que están siendo diferencia para llevar la música. Hoy también quiero hablarle a los jóvenes que están usando su talento para el teatro, para llevar esas obras con excelencia a fin de evangelizar a muchos en la calle. También oro para ese hombre, esa mujer empresaria, que Dios ha bendecido la obra de sus manos, para que lleve todo aquello que el Señor le ha entregado hasta los confines de la tierra y que el don sea algo bendecido por el Señor, se multiplique y para que tengan una visión de naciones, de ensanchamiento, a fin de que con su fruto, con la obra que usted hace, glorifique el nombre del Señor. Nos vemos en un próximo programa. El Señor les continúe bendiciendo. El Señor les continúe bendecido.